¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos una vez más a las cámaras de John Michael y lo prometido es deuda. Me encuentro acompañado nada más y nada menos del grupo... ¡Los Parras! Oigan muchachos, se acaban de bajar del escenario y la locura, la gente no dejaba que se pasaran para acá. Las fans, fotos, autógrafos, videos, saludos. ¿Qué se siente estar ahorita en estos momentos disfrutando de este éxito? La verdad bien bonito, ya teníamos tiempo queriendo regresar aquí con la gente de Anaheim, California. Y pues nos recibieron bien Machín, la neta, la energía que nos transmitieron. Arriba del escenario estuvo pasada de lanza Machín. Ustedes empezaron con un tema que les dio la fama, la popularidad, que fue un corrido. ¿La baraja o como jugando a la baraja? Jugando a la baraja, de los corridos por ahí del disco 1111, que fue un éxito por ahí. Son en todas las radios de Estados Unidos y México. En redes sociales, Machín. Y pues ya después de ahí se brincó, ya te superé, que ahorita es la canción que está sonando Machín. Más de 100 millones de vistas en YouTube. Más de 100 millones de reproducciones, viejo. ¿De quién es composición? Mía, pues, una vez que andaba bien pedo ahí, bien dolido también. Y pues salió ahí de la nada. Le dijo a su carnal, yo otra miré un video ahí como que parecía TikTok, que iba para mi vieja, que me traes bien pipipipipi. Y el otro echando la leña al fuego. A ver, ¿qué rollo, qué pasó ahí? ¿A poco el desamor le llegó así como para componer canciones? Pues a Crisín sí le llegó más bien el desamor. Pues ahí está, ya te superé. Es que ya ando otra vez ahí queriéndome enamorar. Por eso me dice, no, me dice, pues, siempre has estado, pero ahorita más, con más razón todavía. Ya te superé para que le siga componiendo y pues que se desanamore y se enamore. Para que sigan los éxitos. Oiga, yo tengo varias preguntas que la gente me había hecho preguntas a través de Instagram cuando supieron que íbamos a venir con ustedes. ¿A qué significa el 11-11? Hubo playeras, hubo cachuchas, hubo mucha promoción en redes sociales. El 11-11, porque yo también, discúlpenme, estoy norteado. ¿Qué significa el 11-11? Pues la verdad tiene varios significados. Uno de ellos es que todo va a salir bien, o sea, que también es de buena suerte. No sé si miran, cuando miran el 11-11 es que algo va a pasar bien en tu vida. Y, pues, ¿qué más? ¿Qué más? Pide un deseo, puede ser, pide un deseo. Pero lo más chistoso es que el disco, no sabíamos cómo ponerle y como lo terminamos a las puras 11-11, por eso decidimos ponerle así. Y ya le agregamos que el significado, pues, como dice, todo va a salir bien, es algo positivo. Entonces, pues, así le dejamos 11-11 y hasta la fecha un éxito. Usted también, chavos, y me gusta su adrenalina sobre el escenario. Las mujeres los quieren, los compas, para pistear también macizo. Algo bien interesante, ¿quién fue el culpable que mandó la sudadera con A-B-L a la escuela a su hermana? Ah, todo yo. Ahora resulta que todo yo. A-B-L. A-B-L, ¿verdad? A-B-L, A-B-L. Amo la vida, arriba la vida, lo que quieran, pero... Le preguntaban a los amiguitos de mi hermano, ¿qué significa A-B-L? Y mi hermanita, amo la vida acá, bien, bien quita de la pena. Nada, que pues A-B-L, ya saben qué significa. Los maestros que sabían, los maestros que sabían, sí, la regañaron, la regañaron. La regañaron. Oye, muchachos, ahorita que está muy fuerte de moda, las colaboraciones, los duetos. Ahorita está interesante aquí con la agrupación, porque son tres hermanos y dos hermanos. Entonces, ¿me presentas a tu agrupación allá para acá? Hola, soy Eddie, toco el bajo. Carlos Parra, aquí vocalista. Cristian Parra, acordeonista y vocalista también del grupo. César Parra, bajo quinto y voz. Enrique Pereira, baterista. Ahí están los dos hermanos y tres hermanos. Está interesante, está interesante. Tres y dos, tres y dos. Oiga, ahorita que está de moda las colaboraciones, ahorita pues está de moda una colaboración entre carnales, ¿no? Sí, mon. Para hacer un dueto de amor, de desamor o corrido, ¿con quién les gustaría trabajar en el futuro? Estamos checando ahí, estamos tratando de hacer un dueto con nuestros compas del grupo firme. Próximamente ahí mi compa Edwin ahí ya me puso que Simón, que sí se jala para el dueto. También viene uno con mi compa Jesús Ojeda, ahí vamos a planear algo ahí más adelante, un duetón. Y pues se viene también ahí, estamos tratando, tratando ahí de que se arme algo con Eslabón Armado y muchísimos artistas más. Se viene uno también con Luis Coronel que ya está por ahí platicado, otro con Enigma Norteño y pues ahorita se viene, este año se vienen duetos machín. La gira inicia ese 2021 con ustedes, digamos un paquete, máximo grado, Los Parras y Jesús Ojeda. ¿Esa gira va a cubrir todos Estados Unidos y parte de México o solamente la Unión Americana? Si Dios quiere, sí. Ahorita empezamos acá en Estados Unidos, las cosas van bien machín, van bien perrón. Esperamos próximamente, brincamos para allá, para México y empezamos por allá. Está algo en pláticas ahí también por Tijuana y Mexicali próximamente. Algo bien interesante, ese tema que traen ustedes de cortavenas, de desamor, no sé si sabían por ahí, pero está muy fuerte sonando en Colombia. ¿No se han enterado? Está bien fuerte en Colombia. Nos han mandado muchos mensajes de Colombia, de Chile también, por allá, que anda sonando la rola y hasta por allá andan bien dolidos también. Hasta por allá y pues a toda la gente por allá de Sudamérica y todos los países que la apoyan. Muchísimas gracias de todo corazón. Son pues 100 millones de vistas ya, imagínense, en todos lados. No, pues yo saqué de festejar, te vamos a agarrar la fiesta aquí en la noche con los parras. Bueno, informó para las cámaras de yo, Michael, con su amigo y servidor Marce Jam y ellos son... Los parras, compa Marce, eso. Y ya te superé. Tóxica.